Después de esto, José de Arimaneo vio a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y bajándolo de la cruz lo envuelve en una sábana para colocarlo en un sepulcro que había cerca del lugar donde lo crucificaron. María se acercó de su cuerpo de su hijo mientras lo recibía en su regalo. Dame a mí tu cuerpo antes de que se enfríe, hijo mío. Ya no puedo guardarlo otra vez en mi sed ni puedo periciarte como al niño que fuiste. Pero aunque muerto, quiero tenerte en mi brazo una vez más para que no te sientas tan solo de cualidad. Si yo pudiera al menos darte mi pureza para que descubrieras cuán útil fue tu muerte. Para que nunca pienses que tu vida fue esta edad. Para que, al menos, tengas un buen recuerdo del ser hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!